Tras una labor conjunta entre el IPCC, el Establecimiento Público Ambiental, la Gerencia de Espacio Público y la Policía Metropolitana de Cartagena, se realizó la inspección de avisos y fachadas en el Centro Histórico. En el operativo se retiraron elementos que infringen las normas, especialmente tableros y verticales que se colocan en las partes externas de los restaurantes de las distintas plazas, donde colocan mesas y sillas en andenes y permiso. De igual manera, se identificaron casos de éxito y buenas prácticas en las que más de 30 establecimientos se han acogido a la norma en todo el centro, lo cual representa avances en cuanto a la protección del patrimonio material de nuestra ciudad.